Según las informaciones meteorológicas vertidas por la oficina correspondiente y encabezada por la ministra Ceballos, así como también las actividades de rebuardo y protección expresadas por el general Méndez, pues el gobierno se encuentra activo en la protección de la ciudadanía. Es por eso que el ciudadano presidente ha dispuesto, a través de su providencia, según la constitución así lo determina, declarar día no laborable a partir de las 12 del mediodía del día de mañana martes, a lo largo también del día siguiente miércoles. Los detalles de los horarios serán comunicados por escrito en el decreto. Igualmente, en el mismo se le instruye tanto al Ministerio de Administración Pública como al Ministerio de Trabajo establecer las resoluciones pertinentes para la aplicación de esta disposición. Es decir, que a pesar de que las proyecciones se establecen, que tengan impacto de sentido en el territorio dominicano, en la frontera marítima sur, en la costa sur del país, en la noche de mañana, a partir del mediodía de mañana, martes 22 de agosto, se declara no laborable, disposición que se prolongará también para el día siguiente miércoles. Sin desmedro de lo anterior, también antes de esa hora, a partir de mañana, en la mañana, se les exhorta de manera completa y absoluta a los empleadores que tomen las medidas necesarias para que se puedan cumplir con las recomendaciones vertidas en este momento por el ingeniero Méndez según las disposiciones del gobierno y que permita que los trabajadores estén listos y preparados. Sin desmedro de lo anterior, reiteramos que a partir de mañana, 12 del mediodía, día martes 22 de agosto, y a todo lo largo del miércoles 23 de agosto, se verán declarados por decreto nacional como días no laborables para el país. Si existieren necesidades posteriores, obviamente el gobierno lo tomará en cuenta y lo comunicará con la ayuda de todos ustedes en la vida de la prensa. Muchas gracias. Muchas gracias. A lo mejor por favor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.